¡Vamos ya! ¡Esos tanques a Cataluña! ¡Venga, venga! ¡Estamos que nos regalamos! ¡Hijos de putas! ¡Independentistas! ¡A ver si tenéis cojones ahora! ¡Un tanque en cada esquina, hombre! ¡Que os den por culo, cabrones! ¡Venga, venga ahí el ejército! ¡Coño, esos putos tanques! ¡A pisarles la cabeza a todos estos hijos de putas! ¡Viva España!